que tal amigos les voy a enseñar como crear una cuenta de spotify les voy a dejar un pin lo primero que vamos a hacer es activar nuestro ip de estados unidos yo en este caso voy a utilizar yoga vpn si se dan cuenta que yo ya estoy conectado si no saben o no tienen la aplicación la pueden descargar en play store seleccionamos la región de estados unidos aquí ya nos aparece la llave en la parte superior significa que ya estamos conectados voy a mi blog de nota abrimos el link voy a utilizar free focus presionamos en check premium en la parte de abajo donde dice no tienes cuenta suscríbete a spotify ahí le damos ok aquí notamos un correo electrónico ustedes lo pueden inventar la fecha de nacimiento notamos junio pueden inventar la fecha la fecha de nacimiento ok tal es exo no soy un robot vamos a confirmar de que somos humanos bicicletas nos pide seleccionar todas las bicicletas todas las semanas donde hay bicicletas la tenemos que seleccionar pues le parece que ya no hay le damos en verificar el botón verde nos va a dirigir a la página donde tenemos que hacer el pago ok aquí está ahora sí me dirijo otra vez donde tengo mi bing aquí está el bing lo copio me dirijo a aquí está aquí está aquí está primero vamos a generar unas tarjetas aquí pegamos notamos una cantidad cuantas queremos crear 40 voy a notar fecha ya le seleccionamos le damos en generar tarjetas si se dan cuenta ahí están las tarjetas ya generadas copiamos copiamos si gusten copiar no hay problema 0124 pegamos 0124 0124 el código de seguridad es 152 el código aquí en el código se puede vamos a ver 180 10.080 10.080 ahora ya ya rellenamos ahora le damos start my spotify premium a ver si sale la cuenta está ahí está camaradas ahí está ya tenemos creada nuestra cuenta premium ahí está para que vean para que vean que si funciona este método ok aquí vamos a ver los datos de la cuenta aquí está el correo electrónico ok spotify premio dice vale y si quieren activar su plan familiar también lo pueden hacer con el mismo método vale pues ya está camaradas espero que les haya servido este video suscríbanse a mi canal y compartan el video sale chau